...y el título para Chivito Jr. son los dos primeros. Mi buen amigo que nos manda el parche de Agoberto Lira. ¿Dónde está el señor ganadero? Véngase, Agoberto Lira. Ahí están los muchachos y nos vamos así que da una jugada. Oye, suave hacia afuera y nuestros brazos no soporten más el cicoteo del último reparo. ¡Eso es suelto! 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 Ciencias de Rancho CRT y mi buen amigo Chuy y Chuyito Torres los manda este gelabrón. ¡Como el fino saliste! ¡Eso es suelto! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si la vRIE! ¡Woy es cuando brinca el chavo! ¡Qué es cuando brinca el diferencial! ¡Eso es al reflejo! ¡Gracias, Emergen, Ag blendos Saninas! ¡Eso es gran una jugada! ¡Lo lleva arriba, mamá! ¡Lo lleva arriba! ¡Lo lleva arriba! ¡Está maskando, Model,uste! ¡No儲itá el rato! ¡Lo lleve a sobrinar,y...! ...están dando more brinca a lourde y lo hace a su lado... Las caras adentro, las caras adentro y ando yendo balancea, 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 bonito, son los filmes espectacular. Vallejo bonito, regálenle el aplauso, regálenle el aplauso, regálenle el aplauso, que se vea la chica. Ahí están los desplazos. Ahí va a bajar el hombre y lo hace en el coche. No hay nada más que enseñarlo. Ándale, corazón. El ranchito bonito, mi joven, señal de la chica. Señal de la edינsta, señal de la Arma deobreza, le ban cu鍾ér de la entlaре, y vamos al barco que dale finalizada. No, llene, llene, llene. Cala un confío, cala un confío, señal de la ed Spiela, ay señal de la edota, señal de la ed��sta. I spot del nuevo en el coche de estas dos cosas. Pío de aquí, pihan, pihan, rido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!